Disculpa si hablo claro, pero llégate un rato Me tienes desesperado, porque estoy enamorado No quiero rumba si no estás aquí, es que no sabes que vine por ti Si no llegas me toca huir, si no llegas no quiero seguir Pero tengo que esperar, a que tu logres llegar Tranquila que siempre podrás llamar Pero tengo que esperar, a que tu logres llegar Tranquila que siempre podrás llamar Pero yo ya estoy volando, se prendió y no has llegado Ya no tengo más los ratos, te espero y bailando Te dedico a esa canción de amor, pa' que la cante si tienes dolor Imagina que lo hago yo, porque todo lo hago pa' vos Pero tengo que esperar, a que tu logres llegar Tranquila que siempre podrás llamar Pero tengo que esperar, a que tu logres llegar Tranquila que siempre podrás llamar Es que no lo ves, no lo ves Conmigo tu te ves muy bien Pero no lo ves, no lo ves Hay tantas cosas que no ves Pero tengo que esperar, a que tu logres llegar Tranquila que siempre podrás llamar Pero tengo que esperar, a que tu logres llegar Tranquila que siempre podrás llamar Tranquila que siempre podrás llamar